Bueno, para nosotros es muy grato compartir este momento con clientes, amigos acá en la agencia donde estamos compartiendo la verdad que un lanzamiento muy muy importante para la marca, para la región. Es un modelo, un segmento que hasta ahora Toyota no participaba. Y bueno, es un segmento que se viene a ubicar entre lo que ya conocemos, que es el modelo Etios, que es el más chico de la marca, y el modelo Corolla. O sea, se viene a ubicar en ese segmento medio, y la verdad que tenemos muchísima expectativa con este modelo. Es un modelo de diseño moderno, muy actual, muy joven, y creo que va a pegar muy bien en el mercado. Lo que lo hace distinto es, sobre todo el diseño exterior de carrocería, que tiene actualizaciones muy modernas. Creo que la medida y lo compacto del auto hace que lo pueda tener prestaciones tanto para ciudad como para ruta, y sobre todo con las dos versiones, que es Hasba de cinco puertas y el familiar, digamos, con baúl, el de cuatro puertas, que se puede adaptar muy bien a las necesidades de la familia o de las personas que quieran tener un auto dinámico para el día a día, digamos. Es un segmento de auto de tamaño medio, digamos, que se adapta perfectamente a lo que es el mercado argentino, y a la necesidad tanto de ciudad como de ruta, creo que, y las prestaciones por el motor que tiene, el consumo, una economía de consumo alta, creo que tiene una característica que involucra y que va a ser muy interesante en ese segmento. Este auto se va a comercializar como todos los canales que tenemos para los modelos de Toyota, en convencional, por venta contado, financiado por la financiera de Toyota o de financiación bancaria. Y además tenemos también para todos los modelos del Yaris, que son ocho modelos diferentes, ocho versiones diferentes, también tenemos la posibilidad de comprarlo a través del plan de ahorro, a través de los cambios de modelo. Nuestro esfuerzo es muy grande para poder satisfacer a los clientes. Por suerte también tenemos una marca que nos ayuda en lo que son los productos, en enseñarnos, enseñarnos lo que es la mejora continua, a los ejemplos Kaisen, etc., como para poder capacitarlos, capacitarnos a todos nosotros y poder atenderlos mejor. Nosotros entendemos que Toyota Argentina es una familia con nuestras redes concesionarias, y en este caso estamos muy agradecidos a Toyota Misiones por este esfuerzo y esta bienvenida que le está haciendo al Toyota Yaris. Y no quiero olvidar decir, y ya para ir cerrando esta presentación del Toyota Yaris, es, muchos de ustedes tal vez ya lo han escuchado en la radio o han visto en la televisión, y no es un dato menor, Toyota ha hecho una apuesta muy fuerte desde el punto de vista de garantía. Ustedes saben que hasta ahora nosotros teníamos y ofrecíamos a nuestros clientes una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros. Bueno, acá hay un cambio fundamental que es que a partir de septiembre la garantía Toyota es de 5 años o 150.000 kilómetros. Esta nueva garantía refuerza a nuestros clientes la confianza de contar con el máximo respaldo de la marca durante el tiempo que disfruten la propiedad de su vehículo nuevo. Además, al ser transferible esta nueva condición de garantía, redundará en un mejor valor de reventa al momento de que cualquiera de nosotros quiera vender el vehículo usado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!